Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren excelente Varios de ustedes me preguntaron que tal salia el subwoofer JBL que venden en la tienda Walmart Ya que es un subwoofer de una marca reconocida y pues esta a un precio accesible Además es de 12 pulgadas Y también varios de ustedes me comentaron que lo pusiéramos a prueba a ver que tal se desempeñaba Así es amigos que en esta ocasión vamos a ir a la tienda y vamos a buscar ese subwoofer por el cual me están preguntando Así es que sin más que decir acompáñenme a buscarlo ¡Vámonos! Y bien amigos ya nos encontramos aquí en la plaza Como les menciono es en Walmart donde me dijeron que estaba ese subwoofer De hecho es el mismo lugar donde compré el mini amplificador Mitsu Así es que pues entremos a ver que encontramos amigos Ya si no encontramos el subwoofer pues a ver que otra cosa interesante podemos encontrar Por aquí debería de estar amigos vamos a buscar Hay bocinas JBL, Sony, Pioneer, Estéreos Pero no veo los subwoofers Y bien amigos no lo tenían en existencia así es que fue sobre pedido Eso es lo que costó 1198.99 Así es que de modo vamos a tener que regresar nuevamente Nos llevaremos el subwoofer o el tiranosaurio rex amigos Ustedes que dicen Al día siguiente Listo amigos ya me lo entregaron en esta cajota Aquí lo tenemos me siento como en navidad Así es que vayamos a realizar el unboxing Bien amigos aquí tenemos ya el subwoofer JBL de 12 pulgadas Vamos a realizarle su respectivo unboxing Veamos primeramente que nos dice aquí en la caja Como pueden observar dice JBL by Harman El modelo es Stage 1210D Y dice que es un subwoofer de 12 pulgadas De este lado tenemos las dimensiones del subwoofer Para poder realizar el orificio del cajón donde lo vamos a poner Y pues aquí tenemos dos ilustraciones de como es el subwoofer En esta parte de acá como pueden observar dice que es de 1000 watts máximo Y pues prácticamente lo demás es lo mismo amigos Así es que comenzamos a realizar su unboxing Y pues la verdad amigos como les mencioné Cuando traía este subwoofer me sentí como cuando Ya hace mucho tiempo que compraba yo mis subwoofers Y pues sentía como esa emoción no de vamos a estrenar un subwoofer Pero bueno en esta ocasión pues lo vamos a checar porque ustedes me lo pidieron Y como pueden apreciar amigos Lo primero que tenemos supongo que son todos los El manual de usuario de inicio rápido Aquí tenemos unas letras en chino Y aquí tenemos nuestro manual de usuario Pues viene en diferentes idiomas Vamos a buscar el idioma español Como pueden observar amigos lo que me gusta de los subwoofers Que pues son de marcas algo reconocidas Es que pues siempre te incluyen los parámetros TioSmart Que son muy importantes si nosotros queremos fabricar un cajón acústico Ya que hay muchos subwoofers que pues son bastante buenos Pero no vienen con los parámetros Hay que sacárselos con el DATS Pero pues esto nos facilita bastante Y como pueden observar nos recomienda un cajón sellado de 1.4 pies cúbicos O 40 litros Y para un cajón porteado o base reflex nos recomienda un cajón acústico de 1.6 pies cúbicos Entonado a una frecuencia de 34 Hz Me parece una entonación bastante buena Debe de dar unos bajos profundos a pesar de que es un subwoofer pequeño Por lo que pues me parece interesante amigos Ahorita les cuento más de los parámetros Vamos a ver que más nos contiene aquí amigos Tenemos dos stickers de la marca JBL Interesante a ver donde los pego Y pues veamos Ahora si lo principal amigos El subwoofer Viene muy bien protegido con estas Estos pedazos de unicel Y vamos a sacarlo de su respectiva caja Vamos a hacer esto hacia acá Y como pueden observar amigos El motor del subwoofer viene también bien protegido Pues igual nos incluye esta Que es como un foamy que va por debajo del subwoofer Que es para que no se fugue nada de aire amigos Vamos a sacarlo de aquí Pues es un subwoofer que se ve bastante bien de calidad A pesar de ser un subwoofer pues económico Claro hay subwoofer más económicos O tal vez del mismo precio y de más potencia Pero pues la calidad se siente amigos A pesar de que no es de una gama alta ¡Suscríbete! Bien, veamos este subwoofer más a detalle amigos Comencemos desde la parte de atrás del subwoofer Vamos a empezar con el motor o imán Como pueden apreciar amigos Tenemos un motor pues algo pequeñito Ahora si que era de esperarse No vamos a querer un imanzote chunchote Cuando pues el precio pues no es muy alto Tenemos un imán que mide Prácticamente 12.7 centímetros Como pueden apreciar Pero eso si tenemos doble imán Y de alto pues mide Bueno hasta acá aproximadamente 5 centímetros Y en esta parte de atrás del motor Como pueden apreciar Tenemos un orificio para ventilar la bobina del subwoofer En cuanto al sticker que tiene aquí Como pueden observar tenemos el modelo La marca JBL by Harman Este subwoofer soporta una potencia de 250 watts RMS Y 1000 watts pico Así que pues ya al punto de quemarse Tenemos una canasta de metal Como pueden apreciar Y este subwoofer amigos Ahorita no se cuantos kilos pese Ahorita lo vamos a pesar Es doble bobina de 4 ohms Cuenta con una bobina de 2 pulgadas Para soportar estos 250 watts RMS Algo que es algo sencillo también amigos Es las terminales donde vamos a poner El cable para nuestro subwoofer Aquí como pueden observar van las trencillas Hacia el cono Y posteriormente a la bobina En cuanto al centrador Me parece bastante bien amigos Me gusta este centrador Se siente pues rígido Y a la vez no tanto Ahora si que se siente un centrador De buena calidad El subwoofer pues fue hecho en China Como sabrán pues actualmente ya muchísimas cosas Se hacen en China Y no necesariamente tienen que ser De baja calidad Si ustedes van a poner un subwoofer De una potencia similar Pues se recomienda aproximadamente Un cable 100% de cobre De calibre 14 O calibre 12 amigos Dependiendo igual la distancia Que vayan a dejar Desde su amplificador Hacia el subwoofer Ahora vamos a verlo amigos Desde la parte de arriba Que en mi opinión particular Pues obviamente es La parte más vistosa De este subwoofer Tiene un diseño Pues bastante bueno Ve que traemos un subwoofer Pues de buena calidad Un subwoofer aceptable En cuanto a los materiales De construcción Se me hacen de muy buena calidad Tenemos una suspensión De caucho Pues algo gruesa Se siente muy bien No creo que se les vaya a romper Fácilmente El cono Tenemos un cono De polipropileno Como pueden apreciar Se siente pues Plástico Lo que hace que este subwoofer Tenga una frecuencia De resonancia Algo baja La cual es De 32 Hz Y el cubre polvos También como pueden observar Amigos Es de polipropileno Tenemos aquí La marca JBL Y nos dice Que es de 1000 watts Aunque pues sabemos Que la potencia real Es de 250 watts RMS Esto prácticamente Pues solo es Marketing Que utilizan las marcas Para aparentar Más potencia Por eso siempre Hay que guiarse Por los watts RMS Y aquí también amigos Como estética Tenemos en el aro De la canasta Un plástico Pues que también Le da estética A este subwoofer Y pues sin duda En un buen cajón acústico Va a lucir bien Y se va a escuchar Bien Con base a la potencia Que tiene amigos Se me hace Bastante bueno Ya que Cuenta con una sensibilidad De 91 decibeles Un watt Un metro Cuenta con una excursión De 12 milímetros Que para la potencia Que maneja También se me hace Bastante bien 12 milímetros De excursión Que son 12 milímetros Hacia arriba Y 12 milímetros Hacia abajo Y pues supongo Que ustedes quieren ver Tanto como yo Este subwoofer Moverse Así es que Pues vamos a conectarlo Y veamos Que tal se mueve Este subwoofer JBL De 12 pulgadas Antes de iniciar Esta prueba amigos Me gustaría comentarles Que si este video Les está gustando Por favor apoyen Dejando su pulgada arriba Y otra cosa Importante amigos Ya que muchos Me preguntan Por los cajones acústicos Y como pueden observar Aquí nos dice Como nosotros Tenemos que fabricar Nuestro cajón 1.6 pies cúbicos Este cajón acústico Lo podemos calcular Fácilmente Con este video Que les hice Anteriormente Así es que Pueden checarlo Bien Vamos a comenzar Con esta prueba Esta prueba amigos No es para ver Cómo se escucha El subwoofer Prácticamente Es para ver Las limitaciones O los pros Del subwoofer Moviéndose Al aire libre Para ver también Sus limitaciones Mecánicas De potencia Por eso También aquí tengo El AMM1 Para que nos indique La potencia En tiempo real Que está recibiendo El subwoofer Y para darnos Una idea Que pues Si el subwoofer Soporta Lo que nos indica En sus especificaciones Ahorita El subwoofer Está conectado En paralelo A 2 ohms Está conectado De esta manera Prácticamente Para tener Una sola lectura De ambas bobinas Así es que Comencemos Con esta prueba Amigos Vamos a generar Un tono De 40 hertz Ahí están Y vamos a subir Ahí le metimos Bastante Bastante Potencia Aproximadamente 270 watts De metimos 180 watts Y pues Prácticamente Ahí es Toda la potencia Que soporta Este subwoofer Amigos Metimos Poco más De 250 watts RMS A ver Vamos a poner Una canción Vamos a ver Si no pega El subwoofer Para que vean La potencia Que está recibiendo Amigos Prácticamente Ese es su límite Tenemos picos De 260 250 Y ahorita Amigos El subwoofer Si se ha calentado Si está Algo caliente Pues si Es prácticamente Todo lo que aguanta Pero Algo que me gustó Que como Pudieron observar Al excursionar Bastante La bobina No pega Con el fondo Del motor Así que Ese es un punto Positivo Ya que Varios subwoofers Con esa cantidad De excursión Ya empiezan a pegar Y pues Esto A largo plazo Pues Hace que se dañen Los subwoofers Y pues bueno amigos Ya como conclusión Final Que es lo que opino De este subwoofer Como pudieron Observar en la prueba Pues el subwoofer Pues si aguanta La potencia Que dice Pero Algún punto importante Amigos Es que ya Llegando A ese punto De potencia Ahora si que Por un corto Periodo de tiempo Pues si siento Como que se calentó El subwoofer Probablemente Tiene que ver Con que Pues es nuevo Pero pues A la vez No tanto amigos Porque tendría Que soportar La potencia Que dice Sin fallas Aunque estuviera nuevo Ya más adelante Ya que se afloje Un poco más Probablemente ya Aguante más Ese rango De potencia Más fácilmente Por lo cual La recomendación Es que Pues no le den Toda la potencia De golpe A estos subwoofer Traerlos un rato Pues para que Se vayan aflojando Que es el denominado Break in Traerlos ahí un rato Con 100 watts 150 watts RMS Para que se aflojen Ya que pues Metiéndole todo Si se puso Calientito El subwoofer Y como lo pudieron Observar No le metimos Distorsión El amplificador No metió Distorsión Por lo que Pues estaba Con señal Limpia Un subwoofer De estas características De este precio Me parece Un buen subwoofer En un buen Cajón acústico Debe sonar Bastante bien Probablemente En el próximo video Le realicemos Su cajón acústico Si les gustaría Ver ese video Por favor Dejen Su pulgar arriba Y con gusto Le fabricamos El cajón acústico A este subwoofer JBL También más adelante Me gustaría Realizar algunas pruebas Ya más extremas Para ver ¿No? Cuál es Tal vez hasta Su punto máximo Este Del subwoofer Hasta que Hasta cuánta potencia Puede aguantar Sin quemarse O hasta cuánta potencia Este Pues ya Se va A chamuscar Y háganme saber En los comentarios Que otro subwoofer Les gustaría Que pusiéramos A prueba Y pues con base A lo posible amigos Trataré Trataré de traerlos Suscríbanse Para que no se pierdan Nuestros próximos videos Sin más que decir Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audiocar Adiós